bienvenidos a mi canal me llamo kodi bienvenidos un día más a un nuevo vídeo cuando vi en su condición supe que no podía escapar por sí solo ya me hacía frío oscuro el suceder y dos estábamos aunque yo tampoco estaba cubierto de heridas en la carne y manchado de sangre su dolor debe ser enorme para que estamos colgados pero quiere estaba contando la historia yo o él u otra persona yo no izan tienes que aguantarte salvar él no era otra persona era ya de mí y yo soy el que estoy colgado y estamos bastante mal heridos nos encontraron tenemos que correr y nos están lanzando lanzas hay hay como una estoy herido pero no sé si voy a llegar ostras me dio yo creía que me salvaba o va a ser que no vas a saber lo que tuvo que experimentar fue doloroso e imaginable cruel creo que ya lo sospechaba pero aún así perseveró y se aseguró de que no me pasará nada él fue la razón por la que todavía estoy vivo no puedo agradecerle lo suficiente incluso si me hubiera gustado decírselo personalmente no tenía que morir al menos no así solo bajo la ayuda en la oscuridad sin embargo todo empezó mucho antes se suponía que nuestro grupo exploraría una isla previamente inexplorada busqué materia prima de recursos y posibles oportunidades de colonización pudimos por así decirlo los pioneros en sacar a la luz los tesoros secretos de esta isla pero desde el principio nada salió como estaba previsto mi nombre es jeremy y así fue como empezó todo pero no me gusta saber el final no de eso ya sabemos cómo es el final ahora tenemos que saber qué es lo que pasó hasta llegar ahí no y san jeremy bryant jacob bryant jacob bryant jacob bryant jacob bryant jacob la región aplántico sur 우f 13 de agosto de 1927 olá ya de mí estás bien no te preocupes no deberías tomar mucho más tiempo la serie por通 sub tractor idence ¡Suscríbete al canal! 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 Maybe this is the way forward Wow Watch out Take that Take that Come on Jeremy Let's go Let's go Let's go That's a deep canyon I'm sure we can cross it somehow Any ideas? Any ideas? Any ideas? Let's go 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 I hope the plank is going to carry us Gracias. We're searching the east. Let's meet exactly back here before sunset. Understood? Aye aye, Capcom. Vamos, Jeremy. Vamos. Vamos. Es que no me extraña que me matarán. No, si soy el único que no lleva armas. ¿Cómo va el reloj de bolsillo? El mejor regalo que puedes hacer a un amigo. Gracias de nuevo, Jaco. Qué reloj de bolsillo. ¿Veis eso ahí abajo en el agua? Bueno, esa piedra no parece natural. ¿Cuál de ellas? ¿Está aquí? Si parece lo más natural del mundo. A ver, una piedra de forma casi perfecta yace aquí. En algún lugar de la jungla su apariencia de cubo recuerda a un ladrillo. Justo al lado hay un segundo casi completamente cubierto de barro. ¿Puede ser esto de coincidencia? ¿Hay o hubo civilización aquí? Tal vez la gente realmente viva aquí. Este ladrillo potencial podría ser una prueba de ello. Ethan, ¿Crees que nunca había habido humanos aquí? Hasta ahora tampoco lo parece. Pero esta piedra tiene algo especial. Hay más de estos. Ya me empieza a doler las piernas y me encantaría tomarme un descanso pronto. Sin embargo, hay mucho por descubrir y el tiempo apremia. Recién ahora me he enterado de que Ethan tiene un reloj e incluso dado por Jakob. Desearía tener un reloj como ese. Al menos no llegaremos tarde cuando nos encontremos con Brian de nuevo. El dolor continúa de todos modos. No me quejaré ni demostraré mi fuerza a Ethan y a Jakob. Aunque solo tengo 19 años, todavía puedo pelear como un hombre adulto. Ahora puedo entender por qué no me han dado armas. Pero puedo coger algo más. De momento solo puedo interactuar con lo que me vayan diciendo. De momento. Esta parece hecha por el hombre Jeremy. Mira a tu alrededor. Mira si hay más de estos. Si eso parece. A ver por aquí. Aquí hay unas escaleras. Esos podrían ser los restos de una civilización antigua. Estas altas estatuas increíbles. Y las paredes. Esos podrían tener cientos de miles de años. Es que estoy intentando leerlo rápido porque se va muy rápido. Fascinante. Sí, pero tenemos tiempo para eso. Ahora tenemos que encontrar a los demás. O sea, no puedo revisar nada. Y de vez en cuando tiene algunos tirones. No, este es para ir. ¡Eh! Es cosa vuestra. Pero darles Pero que son lobos, tío Dispararles, que yo no puedo con el cuchillo Solo me he conseguido cargar a uno Pero bueno, estos tíos Ven que me están atacando y se disparan, tío Continua Buscándolo No podemos coger piel No podemos coger nada El conco de barro hecha a mano Con paredes bastante bajas Está cubierto con un brillo de color negro Que parece desmoronarse en algunos lugares Si bien no es la cosa más hermosa Ni la mejor hecha Parece hacer su trabajo De todas las cosas en las que pensar Al encontrar signos de vida inteligente En una isla previamente incivilizada La abuela de Jeremy No parece ser la opción Más productiva de la retro Retroprospectiva Sin embargo Mientras giraba y giraba con el tazón En sus manos Casi podía escuchar su voz nuevamente Explicándole A su yo de 5 años Cómo hacer un tazón Por su cuenta Se trata de hacer salchichas Y apilarlas una encima de la otra Sin dejar espacio Para el aire en el medio Es como ella siempre lo decía Todavía podía ver La enorme cantidad de cuencos Y tazas de diferentes colores Hoyas y platos Que ella había hecho Y guardado en su casa El olor ligeramente Terroso Que parecía persistir en la casa Junto con todas las demás partes Y piezas que recopiló A lo largo de su vida Siempre le dieron a Jeremy Una sensación de hogar Hoy en día Solo evocaba arrepentimiento Por dar por sentado El tiempo que tenía con ella Por no pasar una vez más Por ignorar las invitaciones Para el café Y pastel Como si tuviera mejores cosas que hacer A veces uno tiene que aprender Por las malas Que los humanos Tienden a valorar las cosas Solo cuando las pierden El sonido de su nombre Resonando Devolviendo a Jeremy Y a la realidad Ostras Que ha caído del techo No lo sé Tendré que realizar el video Madre mía Creo que ha caído de arriba Bueno aquí voy a encender A ver ¿Dónde se estoy metiendo? Ahora que no he sacado una serpiente Y que la tenga que matar también Con un cuchillito A ver Ese es un puente Bueno Un puente de ruido ¿Y dónde están los demás? ¿Ah? ¿Han ido ahí? Que tendremos que pasar Podría tener como 100 años Yo no voy a cruzarle Y tú tampoco Llebre Jeremy es el más ligero De todos nosotros Tendría ser Tido dejarlo ir primero Y no tenemos otra opción Pero tienes razón Y dicen Cuídate y no mires hacia abajo Lo que no sé Es si tengo que saltar aquí Uy como se mueve esto Oye 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 O sea Esto tenía que pasar con lo bien que lo estaba haciendo me he pegado puedo coger esto no te hablas y me levanto como si nada ojalá pudiera hacer yo lo mismo a ver no vayas a ningún lado me están diciendo que no vaya a ningún lado pero no sé yo yo creo que me tengo que mover no quería hacer eso quería saltar ojalá vale no me deja ponerlo si voy por aquí no me deja y si bajo aquí creo que ya no puedo subir luego mira 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 lo que tenemos aquí tampoco me deja o que o está cargando no sé lo que es usa tu encendada eso ya lo sabía que lo iba a hacer pero ahora si me atacan los lobos estoy muerto qué tipo de lugar es este un poco perdonante perdonante tenemos por allí una salida creo y por allí ninguna pero no no puedo subir por aquí no y este símbolo una araña esto es un callejón sin salida yo voy a probar a saltar bueno a saltar no te van a dejar saltar porque volver subir aquí no te devuelven a dejar pues mira por allí me indica ya después de dar vueltas me indican por allí que hay algo por allí pero allí he intentado subir ah no hacia allí no hemos ido hacia ese alumno pues mira he evitado tener que saltar porque iba a saltar otra vez la araña está una botella hecha de una calabaza seca con un tapón de madera en la parte superior y un cordón hecho de enredaderas tejidas para que sea portátil y longitud mide aproximadamente el largo de un antebrazo y con todas las pequeñas moscas y de coloraciones parece degastado y usado por ahí abajo habría que bajar no vamos a ir con cuidado no 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 sé lo que quieren decir pero vamos a comprobarlo a ver tenemos aquí un cuadrado pero por aquí no hay nada más así vale este es un 2 una especie de un 2 vamos a mover este con el 2 porque la que más del que está no un poquito más está con el 2 vale ese es el triángulo a ver este no tiene triángulo pero este sí y si lo hago al revés ¿puedo? no un poquito más un pelín más por si acaso un poquito menos vale y se supone que aquí tendría que haber otro símbolo vale un poco más un poco más ¿Qué es eso? y eso y eso digo yo quién es otra vez el símbolo de la araña 2 más bichos de esos por el otro lado por aquí con esto que te has traído no me gusta eso tenemos que salir de la isla fuera de este lugar he visto cosas terribles algunos de nosotros habíamos estado ostras tengo que salir de aquí ostras qué narices era eso ahora mismo ahora mismo que veo luz me voy madre mía que era ese bicho tenemos que salir de esta isla bueno chicos lo vamos a dejar por aquí esperemos que os haya gustado a mí me parece muy interesante es un juego de aventuras es un juego indie entonces quería traerlo y a ver si os gusta bueno pues nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea bye bye nada 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 mirad a estas las las tenemos que salir de la zymondas alguien está llorando estoy llegando hey hey no te preocupes mi nombre es jereby ¿qué nombre es tu nombre? si 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 oya taisha ¡Gracias!